¡Este es un 10 total! ¿Dónde va a ser el mundial de fútbol? ¡Al costado del canal 4! ¡No puedo estar visitando! ¡Usu! Nos abandonan los pequeños guerreros Pero un fuerte aplauso para ellos Así por todo lo alto Empieza esta cuarta gala De Pequeños Gigantes Por todo lo alto Con la charanga abanera Y nuestros bailarines de Pequeños Gigantes Que bailan por un punto extra Vamos por el punto extra entonces ¡Adelante! ¡Bien! 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 ¡San Yetma! ¡No! ¡Con Cuba! ¡Quiero caer con Cuba! Para que lo vamos a decir en inglés mejor Cuéntame el español ¡Hello! Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te va, yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar. Y sé que se siente bien, que en Miami es la locura, pero me espanta a La Habana, que chifre y la sabrosura, y sé que me rindieron tan fijando que ella soñó, pero me encuentre en Miami, lo que en La Habana dejó. Ahora te voy a contar, algo que me sucedió, yo te la quería tanto, pero siempre me dejó, quería hacerse esa bosa, quería ganarse un Grammy, y salió a probar su suerte, avión de Tino Miami, dice que se siente bien, que en Miami es la locura, pero me espanta a La Habana, que chifre y la sabrosura, Dice que tiene dinero, que el carro que le asustó, pero me encuentre en Miami, lo que en La Habana dejó. Tumpando, 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 mamá, tumpando, si de bofotas como el humán, tiene que bajando, tumpando, 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 mamá, tumpando, si de bofotas como el humán, tiene que bajando. Oye Chola, yo sigo por lo mío, y no lo cambio por nada, por eso me mantengo, por eso sigo haciendo lo que me da la llana, la reverentara. Desde el cuartel, Pavel, Frank, no muestra, respeta, camina pa' que aprenda, ¡Bien, Kame! ¡Bien! ¡Bien! Charanga Banera, esto es una fiesta, esto es Pequeños Gigantes, así empieza nuestra noche, muchas gracias chicos. Bueno, todavía ustedes tienen presentación este fin de semana todavía. Sí, mañana domingo en el Tumpao Bip Norte estaremos ahí, así que muchas gracias a ustedes. Entonces, el domingo estamos con La Charanga Banera, muchas gracias muchachos, realmente. Todos acompañados. Un privilegio tenerlos con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, bailarines maravillosos, pónganse acá atrás en fila. Van por el punto extra. Atención, aquí empieza la competencia. Mejor dicho, ya empezó. Ya empezó con este bailetón. Ahí están las parejas de baile de cada uno de los escuadrones. Así es, por aquí quiero saludar al jurado aquí del lado izquierdo. ¿Cómo estás, Karina, Jovan, Denise? ¿Cómo están? Felices, de verdad, de estar aquí nuevamente esta noche. Emocionadísimos con todo lo que vamos a vivir y disfrutar. Así que nada, qué rico empezar esta noche aquí bailando, calentando motores. Qué manera de empezar la fiesta. Qué bonito, ¿no? Arriba. Y lo más interesante es que conforme van pasando los shows, los chicos están mucho más sueltos y nos están mostrando mucho más talento. Sí, disfrutando, chicos. Qué rico. Qué maravilla. Ya tienen ustedes, ya están pensando a qué pareja le van a dar el punto. Muy bien. Vamos a saludar por acá. ¿Cómo estás? Bueno, estamos bien, contentísimos de estar acá. Extrañábamos a Marquito. Acá aproveché yo para, mientras estábamos así en el baile, le dije a Marquito, yo quiero bailar en esa pista contigo, Marquito, porque yo te he visto bailar. Y yo quiero bailar salsita contigo, Marquito. Claro, bien. ¿Y Marco qué dijo? A Magriel Ugaz no se le puede decir que no. ¿Quién le va a decir que no a Magriel Ugaz? Por supuesto. No, pero yo quiero que nos preparemos y yo quiero que me carguen. Se van a presentar acá. La cargada. Ese momento no me lo pierdo en cámara lenta. Ya vendrá pronto. Ya me voy a empezar a afajar porque la cerro. Pronto, pronto, el pequeño gigante. Pero bueno, ahí falta un miembro del jurado, el jurado VIP. ¿Dónde está nuestro jurado VIP de esta noche? Nuestro jurado VIP de esta noche ha estado viendo el baile de todos los chicos ahí atrás, así que está muy bien informada de lo que pasa para ver por quién vota. ¿Quién es nuestra invitada de esta noche? María Victoria Santana La Pánfila. ¡Más conocido! ¡La Pánfila! ¡Adelante! ¡Ay, mira La Pánfila! ¡Ala! ¡Tan linda como siempre! ¡Ala, gente! ¡Cómo es! ¡Oh, La Pánfila! ¡Por fin te veo! ¡Pánfila rico! ¡Linda! ¡Ay, qué levantioso! ¡Como tú realmente! ¡Oh, señora Catia Caldo! ¡Su esposa! ¡Su esposa! ¡Ya la vi en la tele! Y se jodió chicos y a la decía ¡Ay, un beso, un beso! ¡Ahí está! ¡Ala Pánfila! ¡Me encanta! ¡Me encanta, señor! ¡No me pierdo aún problema! Y a nosotros nos encanta también lo que tú haces. Te vamos a tener de jurado. ¿Estás preparada para votar? ¡Uy! Yo ahí cito atrás en el backstage. ¿Ya? ¿En qué, perdón? En el backstage. ¿En el backstage? Habla fachón, pues, joven. No, backstage. Yo soy cultosa. ¡Claro que sí! Ahí atrás con mi gemela, la Natalie Berti, se está uniendo todo. ¡Qué bonito! ¡Míraselo, maestro! A ver, a ver, ¿cómo es? ¡Míraselo, maestro! ¡A ver, música, maestro! ¡Música, música! ¡Ahí está! ¡Sí la conoce, la conoce! ¡Qué lindo! ¡Báilas! Pánfila, ¿qué te parece si tomas tu posición con los miedos de jurado? ¡Báilas, gracias por venir! ¡No estoy celosa! ¡Yo tampoco! Está muy bien. Muy bien, la Pánfila toma su posición. Entonces, la Pánfila estuvo viendo en el backstage el bailetón. O sea que también está lista para evaluar. Karina, ¿tu voto es para qué pareja, qué escuadrón? Tengo mis favoritos aquí marcados, simplemente me falta decidir. Me quedo con... Pequeños Fantásticos. Pequeños Fantásticos con Luis Miguel y Xiomara. Mi voto de frente va para los Super Peques. Un voto Super Peques. Super Peques. Levanten la mano Super Peques. Está Juan Carlos y Nicole. Ahí tienen un voto. Denise. De verdad que merecen un punto cada equipo porque han hecho realmente una obertura muy linda, muy contagiante. Mi voto esta noche va para Los Rebeldes. Los Rebeldes. Está repartido. La votación está repartida. Sebastián Gialanis. A ver. Magdiel. Mi voto va... De verdad, chicos, están increíbles. Mi voto va para los Amigos Poderosos. Sigue repartido, Amigos Poderosos. Piero y Milagros. Está bien repartido. ¿Qué pasa si hay empate? Un punto para cada uno. Marquito. Muy buen trabajo a todos, chicos. Una cosa en la que voy a seguir insistiendo es conexión. Puede estar la mujer muy bien, pero si el hombre no está conectado o viceversa, no vemos la magia. Para mí, los merecedores del punto extra son Los Amigos Poderosos. Los Amigos Poderosos. Ya lleva a todos votos. Podrían cambiar las cosas con el voto de la Pánfila. Ay, que todititos. Me han encantado cómo se reía el niño, cómo bailaba el otro, el otro, el otro, que coquetona. Está bien complicado. Pero, huesco, me ha gustado el Nicole y la Nicole y el Juan Carlos, los Super Peques. Super Peques. Tenemos un empate. ¿Qué hacemos? Como tenemos un empate, un punto para cada uno de los escuadrones. y Super Peques se llevan el punto. Muy bien. Abrácese, chicos. Felicítense porque realmente lo hicieron muy lindo. A camerinos, por favor. Y mientras ellos van a camerinos, nosotros les anunciamos que tenemos una noche espectacular con las reinas de la tecno cumbia, Adachura, Rosy War. Y Ruth Karina va a estar sensacional. Y esta gala es de telenovelas. Los escuadrones se presentan completos con canciones de sus novelas favoritas. Súper divertidos. Vamos a divertirnos sobre todo con los capitanes también que hacen su presentación exquisita realmente. ¿Qué pasa entonces el primer escuadrón de la noche, Pequeños Fantásticos? Con Kiara, Willy, Xiomara y Miguel Ángel. Allá vienen. Hola. Kiarita, qué bonita está. ¿Cómo está? Adelante, chicos, adelante, por acá. Pónganse por acá. A ver, yo voy a cruzar para este lado porque quería preguntarte, Willy, la semana pasada tuviste votación perfecta. Sí. Un fuerte aplauso. 10, 10, 10, 10 eran sus votos. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal has estado tu semana? Feliz, emocionado. ¿Emocionado? Contento. ¿Te han llamado de Jaén? ¿Te han mandado algún mensaje de Jaén por la votación que tuviste? Sí. Cuéntame, ¿Quién? Mi mamá. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Que me cuide mucho y que siga adelante. Claro que sí, un aplauso para eso. En la casa lo están siguiendo y la está rompiendo, Willy. Muy bien, a ver, que ahorita preciosa, tú tienes una presentación de novela esta noche. Cuéntanos. Dicen que soy ambiciosa, dicen que soy malvada, esa es mentira. ¿Por qué? Yo soy mucho peor, soy una descarada, soy rubí. Eres rubí, una descarada. Gala de telenovela, señores, por favor, a posiciones. Vamos, Miguel Ángel Ciumara. Esa descarada. A bailar entonces lo que dicta esta telenovela, perfecto. Bueno, esta noche es noche de telenovelas y cada uno de los escuadrones presentará en forma grupal lo que es cada una de las telenovelas que han escogido, así que vamos a estar realmente seducidos por las presentaciones siquiera y hasta lista. Entonces, a cantar y bailar. Es una descarada, es una más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cará. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma y me duele. Y me duele su dolor mucho más que su traición yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas, yo nací para quererte aunque te vayas. Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. La descarada. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. que no me olvidarás. Pequeños, fantásticos. Bravo. En la primera presentación de la noche, Miguel Ángel. Muy bien. Adelante, querida. Vengan por acá. ¿Qué tal? Es descarada, de verdad, Miguel Ángel. ¿Cómo te han tratado? Así que barbaridad. Ha sido la víctima, la víctima. Vamos a ver qué tienen que decir los miembros del jurado. Empezamos contigo, Pánfila. Señorita, oye Willy, me ha impresionado, tú has visto como que la olvidará. Parece así, por tanto, es un tenor. Me ha encantado como has cantado, me ha encantado. Linda, la capitana, que ahora, con muchas actitudes, así sensuales, la misma rubia, yo ya la veía, ya en rubia, así malvada. Y Linda, me encanta, me encanta Miguel Ángel, porque tiene la actitud, tiene el carisma, y me decís, se mueve, me encanta, muy bien. Bravo por eso. Gracias. Están ensayando, porque cada vez le hagan más mejor. Tiene que siempre ensayar, porque hay más mejor, más mejor, más mejor, siempre. Jovan. Fantásticos, ustedes son uno de los equipos más competitivos. A mí, la dupla Xiomara y Miguel Ángel me parece que tienen mucha gracia y la vienen manteniendo durante todas las galas, lo cual es muy bueno y no lo pierdan. Una gran capitana, Kiara. Mi querido Willy, tú eres un fenómeno de la voz, eres un fenómeno, realmente cantas muy bien, puedes hacer lo que te dé la gana con la voz. Esta canción te la llevaste fácil, no lo has hecho mal, lo has hecho muy bien. Gracias. Los tuyos son las baladas definitivamente, pero esta te quedó fácil, tú estabas paseándote en el parque, en el jardín. Muy bien, son muy buen equipo. Gracias. Muy bien, vamos a ver entonces, a votar, por favor.